Mira, la Honorable Alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y actual Secretaria General del PRM, es una persona que se ha manejado, si te fijas, por etapas, y que anda buscando un norte más allá del futuro político. Parece que ella y sus asesores, y su padre, Hipólito Mejía, que tienen mucha experiencia política, han analizado que ella cumplió su etapa como alcaldesa, y que ya lo que iban a conquistar, primero haciendo por la ciudad, y luego como atributo político, que le generara un plus ahí en su carrera política, ya lo conquistaron. Entonces parece que están pensando en ir a otro escenario, que puede ser la senaduría del distrito, o puede ser desde una parte funcional en el próximo posible gobierno del presidente Abinader. Es decir, que ya tiene en sus manos una decisión que aparentemente está siendo bien analizada, por su entorno político y por su padre, el expresidente Hipólito Mejía, y que todos tenemos que respetarlo eso. Ella ya está pensando, viendo más allá de lo que estamos nosotros viendo ahora, que es el futuro inmediato, y el 24 en función del futuro, a su futuro político. Entonces entendemos que ha hecho una magnífica gestión al frente del alcaldía del distrito, pero tenemos que respetar su decisión final, y de su familia y de su padre, para ver hacia dónde se dirige la querida Carolina Mejía en su futuro político.